Bueno, sí, por ahí va, por ahí va el sonido. Un poquito más para arriba para que me oigan. Ahí para todos mis amigos, para mi familia por ahí. Voy a cantar un corrido aquí que compuse para mi pueblo, Campo Tamaulipas. Y pues saludos para el festejado, para Gabriel Herrera. Y todos mis primos por ahí, para Germán, para Horacio. Y toda la racita aquí de Soledad y de todos los lugares que nos acompañan, compadre. Aquí le vamos a prender la mecha para que se haga el ambiente bonito, hombre. Es fiestecita, compadre. Así que hay que darle. Es fiesto, es fiesto, es fiesto, es fiesto. Fiesto, es fiesto. Fiesto, es fiesto. Fiesto, es fiesto. Con bajo y con acudido, este corrido les canto Para mi región cañera, mi lindo ciudad o campo Amado, mi paz es mi tierra, ya le estoy cantando Pa' mi es un gran privilegio, de haber nacido en Ocampo Por eso siempre recuerdo, por donde quiera que yo ando Ya sea por el extranjero, y donde me ande paseando La música es mi pasión, con mucho orgullo lo digo Bordeño de corazón, es 100% mi estilo Y aquí andamos en acción, cantando yo se lo digo Saludos pa' mis amigos, de todita mi región Canciones también corridos, que salen del corazón Las traigo siempre conmigo, por donde quiera que voy Cualquier tiempo es buen momento, y esto lo sabemos bien Pa' escuchar con bajos esto, con el acordeón también Alegramos el momento, la fiesta se pone bien Esa es mi forma sincera, en mis versos se los digo Ocampo, mi linda tierra, aquí ya paso tranquilo Viva mi región cañera, mis compas que nunca olvido Bueno, por ahí quedó este bonito corridazo, compadre Es inédito, pero ahí lo traigo, lo ando quemando ahí Pa' que lo oiga la raza Y pues qué más que aquí en Soledad, donde hay familia mía Y amistades, muchas amistades que me conocen por ahí Saludos pa' los de espuelas y caballos, compadre Aquí estamos en acción, viejones, también